Dime dónde vas, pensando que nada ya está mal Haciendo en los días lo habitual, quizás ni de menos ni de más Dejaste que el niño se absorbiera, que viera la guerra natural Que de los extraños no hay sonrisas, que tantos mueren por falta de pan ¿A dónde fue el amor que desapareció? ¿Qué nos pasó? Que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente, que la inocencia es la palabra más ausente Dime qué nos pasó, cuando juraste amor eterno, cuando vinieron días buenos Dime dónde está aquello que vale en realidad Las charlas tan largas con amigos, quizás simplemente descansar Nos han educado a ser del llanto, la imagen visible de fragilidad Y que una pareja no dura diez años, sin protagonismos de infidelidad ¿A dónde fue el amor que desapareció? Dime qué nos pasó, que ya olvidamos los abrazos, que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Dime qué nos pasó, cuando juraste amor eterno, cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad dijiste adiós No me digas nada más, si es que en tu mirada está Ese gran vacío que ha sido embarcado de frivolidad Dime qué nos pasó, que ya olvidamos los abrazos, que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Dime qué nos pasó, cuando juraste amor eterno, cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad dijiste adiós